Mirale, mirale otra vez, mirale Puto pensado hermano Nick, tío no se despierta en serio, lleva un rato llamando El suscriptor este no se despierta Nick Hermano Nick, tío, otra vez, es que es el mismo Mirale, 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 no te asumes No aprende hermano, no aprende tío, porque no aprende Me ha visto, ya me ha visto y todo Pero porque no aprende tío, es que joder, otra vez igual Otra vez, resulta que hay un suscriptor ahora que no para de tocarnos Las narices, que no para de acosarnos Y es que ayer estuvo todo el día literalmente Javi, no lo has escuchado otra vez El mismo, el mismo de ayer Por si no sabéis nada vais a tener el vídeo de iVax aquí arriba Que grabó todo el día de ayer Y hizo unas cosas que se coló en casa, incluso el chaval este O sea, si le veis, está completamente loco Tío, es que me dan ganas de llorar, tío Porque es que tener que estar todos los días con algo así, tío Que nos timbren, imagínate que estamos haciendo algo importante Bueno, yo esto es a los cojones Tiene otro que hacer el chaval, que viene aquí a timbrar toda la mañana Es un niño de que años tendrá, tío Es que ya me ha visto hermano, tío Es que lo mejor de todo es que ayer nos amenazó Diciéndonos, si me sigues en Instagram Dejo de llamarte, no sé qué Y nos prometió de que no iba a volver más Y aquí está, aquí está el tío Que son las 9 y media o 10 de la mañana Es súper temprano Y Nick estaba durmiendo Y es que la gente no sabe que esto es nuestro lugar de descanso Aparte del de trabajo Y no sé, es que, mírale, mírale ¿Qué está diciendo? Mira, esto es un chulito Que bajemos, seguro está diciendo Pero todo es que me robó cosas a mí, tío Que me robó mi líquido Que me robó un gorro, tío Y es que seguro que lo único que quiere es una foto con nosotros Y ya está Y luego seguir tocando las narices No, no, yo no pienso bajar Vamos a esperar a que se vaya Y a ver si se cansa, tío Porque yo creo que si le seguimos dando bola Y seguimos en plan de ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Si le hablamos va a ser peor Y se va a quedar aquí todo el día Así que ya está Ya le dimos una foto Ya nos hicimos una foto Y no solo eso Que el tío iba grabándonos Que estaba grabándonos Entró en casa grabándonos, tío Mira, haced una cosa No salgáis No le habléis y ya está Claro, y si tengo que salir para algo Para comprar el Mercadona ¿Qué pasa? Tengo que cruzarme con ese chaval No creo, no creo que venga, tío No creo que siga aquí después No sé, digo yo que se cansará Yo creo que en menos de media hora se ha ido Pues no, igual no tiene nada que hacer, tío Estamos en verano, ¿sabes? Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ya está Mira, voy a quitar el timbre A descolgar el timbre, tío Para que no llame y ya está Así de fácil Bueno, pues que llame la puerta Ya está, mira Se queda así Se queda así y ya está Se queda así y ya está Que así no se escuchan Que así no se escucha todo lo que hablamos Joder ¿No te das cuenta que si se escuchan desde fuera? ¿Pero y qué hacemos, tío? ¿Y qué hacemos? Hermano, vamos a quitar la corriente De lo que sea el timbre, tío Tiene que haber algo aquí para el timbre, hermano Mira, ya está aquí Ahora está aquí, ¿sabes? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser la del timbre, tío? No lo sé, tío, no lo sé Nada está aquí abajo Ve probando, ve probando Ya está, tío Hermano, no voy a estar probando Tío, que llaméis a la poli Eh, qué pesadilla, tío Qué pesadilla, hermano No os plan de llamar a la policía Porque es un chaval Que no tiene ni idea De lo que hace con su vida Porque ahora mismo no tiene conocimiento De lo que está haciendo No sabe si esto está bien Si esto está mal No sé qué coño está pasando No sé qué se le pasa por la cabeza Pero ya está, tío Ya está Vale, chicos Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer vida normal Vida normal Y esperar a que se vaya ¿Y es normal con esto? ¿Con un golpe todo el rato? Pues sí, tío Y esperar a que se vaya Es como una gran ansiedad, tío Ya está Voy a cortar por aquí, ¿vale? Voy a intentar que se vaya Es que como le sigamos dando bola Y como él nos escuche Que seguimos hablando Y encima sabrá que estamos grabándole y todo Porque ayer le grabamos la cara incluso Yo creo que le gusta Le gusta que nosotros estemos aquí grabando Hablando de él Así que lo que voy a hacer Es pasar de él totalmente Y ya está Y cada uno vamos a hacer lo nuestro ¿Sabes lo que teníamos que hacer? Hablar con su madre, tío Hablar con su madre Y decirle lo que está haciendo este chaval Voy a cortar por aquí Vamos a pasar de él totalmente Y a ver si nos deja en paz Y ya está Vale, chicos Pues resulta que el suscriptor este se fue Al final se acabó cansando Y se fue a su casa Y el problema de ahora Es que son las 5 de la tarde, ¿vale? Y normalmente a esta hora suele venir No es si a lo mejor va a la piscina Y justo antes de ir a la piscina Pues viene a timbrarnos No lo sé Entonces lo que estoy haciendo Es pues quedarme aquí en la terraza Y a ver si viene o no viene Tampoco es plan de perder Todo mi tiempo en él Y en esperarle Porque estoy aquí haciendo unas cosillas Con el móvil Leyendo mensajes de Instagram y tal Que por cierto Mi Instagram tenéis en pantalla Y estamos subiendo un montón De contenido exclusivo Sobre este tema Sobre el tema del suscriptor Así que más vale que nos sigáis A mí y a toda la color squad Porque estamos subiendo muchas cosas Que si la vais enlazando con este vídeo Pues os enteraréis de mucho, mucho más Así que chicos Aquí estamos Voy a estar un rato con el móvil Haciendo cosillas Y espero que no venga Mira por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Mira si me ha visto ¿Qué pasa? ¿El qué? Una foto Sí, sí, venga Bajo ahora mismo, ¿vale? Pues... Lo que me temía Aquí está Y lo mejor de todo Es que voy a bajar Y lo que él nos espera Es que le voy a amenazar Le voy a amenazar Con que sé quiénes son sus padres Y a ver si así Nos puede dejar en paz Vale Yadés, está aquí ¿Qué pasa? Mi foto no ¿Qué pasa? No, no, no ¿Sabes qué pasa? Que no me voy a hacer ninguna foto contigo, tío Sí No me voy a hacer ninguna foto contigo ¿Sabes por qué? Porque sé quiénes son tus padres Sé quiénes son tus padres Y tú quieres que le cuente Todo lo que están haciendo ¿Quieres que le enseñe las grabaciones? Eh, que incluso ayer nos insultaste Si lo tengo todo grabado ¿Qué pasa? No, pero... ¿Por qué, tío? ¿Pero por qué sigues viniendo aquí a casa? ¿No te das cuenta que este es nuestro sitio De desconexión, tío? Tú imagínate Que estás trabajando en una oficina Y viene alguien Y se pone a... A dar golpes a la puerta, tío Joder, no pensé que te iba a sentar así Joder Es que... Entonces no te hacen la foto No me voy a hacer la foto contigo Yo creo que si no quieres que tus padres sepan nada Lo mejor es que te vayas Y no te dejes en paz ¿Vale? No, una foto al menos O sea, yo te veo... No me voy a hacer ninguna foto contigo Ayer nos hicimos una foto Y no la liaste No, no Ayer entraste a casa Y estuviste haciendo el tonto todo el rato Tío, pero eso fue... Es que no... Era un reto que me puso un amigo ¿Tú quieres que se entere en tus padres Y todo esto? No digas nada, tío Por favor O sea, yo me voy, ¿vale? Vale, vete Vete, por favor, te lo pido Vale, adiós ¿Pero y por qué estás grabando todo el rato? Yo lo estoy grabando Porque tú viniste a ir a casa grabándolo todo Yo también tengo derecho a grabarlo Y estás en mi casa O sea, a partir de aquí Esto es mi casa Y yo puedo grabarlo que yo quiera ¿Vale? Así que ya está ¿Vas a dejarnos en paz? Por favor, te lo pido Venga ¿Sí? Sí Vale, pues ya está Pues no vuelvas a venir, ¿vale? Venga Espero que haya funcionado Espero que después de amenazarle Y de decirle que puedo enseñarle todo a sus padres Cosa que es mentira Que no sé ni dónde vive Ni quién es su padre Ni nada Que ojalá lo sepa Ojalá lo sepa Porque estoy pendiente a su Instagram De que suba algo en su casa O no sé Yo solo sé que vive por aquí cerca Pero exactamente no sé dónde vive No sé Y bueno, creo que ya Puedo estar más tranquilo Ya después de que sabe Que tenemos las grabaciones de todo Y que le puedo amenazar Con enseñárselo a sus padres Creo que ya no va a volver más Encima me ha pedido perdón Me ha dicho que no volverá a venir Así que ojalá no venga más Y de verdad que este vídeo No me gustaría subirle a YouTube No me gustaría para nada Porque con esto consigo incluso De que venga más gente Que espero que no sea así Y de verdad que lo único que quiero Es darle la menor importancia posible A todo esto Esta experiencia no se la recomiendo a nadie El hecho de que vengan a timbrarnos a casa De que no nos dejen en paz Para toda la gente que está viendo este vídeo Está muy bien que esperéis A que salgamos de casa Nos hacemos las fotos que queráis con vosotros Incluso si nos vais por la calle Por favor paradnos Que me encantaría conocer A todas las personas que me están viendo Vale Pero que vayáis a mi propia casa A timbrarnos A molestarme Cuando yo estoy en mi lugar De descanso, de trabajo Y de todo Porque mi casa Mi casa es sagrada De verdad chicos Por favor os lo pido No vengáis más a timbrarnos La cosa es que vivo en una ciudad Pequeñita entre comillas Entonces pues mucha gente sabe Donde vivimos Por desgracia Pero lo único que quiero chicos Es eso Por favor dejar de venir a timbrarnos Porque de verdad que ya Me está empezando a cansar Espero que este chico No vuelva a venir más El Santena este Creo que se llama Samuel No sé cómo se llamará Pues voy a cortar por aquí Espero que este vídeo No le suba nunca Y bueno Pues si vuelva a venir O vuelva a pasar cualquier cosa Pues ya os iré contando ¿Otra vez? Vale Creo y juraría He cogido la cámara Porque juraría que es él Es el suscriptor Que no para de Bueno no sé Creía que ya va a parar Pero no Ha pasado un día Desde lo último que grabé Pero su padre Le dejan salir a estas horas Tío Vamos a ver si es él A lo mejor lo dice otra persona Tío Vamos a ver Vale 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 Es él 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 Es el hermano Yo no sé qué le pasa A este suscriptor De verdad No lo entiendo Si tiene algún problema O algo De verdad Pero está súper pesadísimo Llamándonos a casa Quiere pedirnos fotos Cada dos por tres Viene por la mañana Por la tarde Incluso ahora por la noche Ahora que estamos solo Tú y yo en casa Sabes O sea tío Es que no podemos estar a gusto No podemos estar a gusto En casa tío Es que nos está buscando Nos está buscando Nos está buscando Cállate 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 Mírale Mírale Sí que está ahí Está ahí Está ahí Alex Mírale tío Mírale Vente Vamos a seguirle Hasta su casa Vamos a seguirle Hasta su casa Vamos a saber dónde vive Y vamos a hablar con sus padres Vamos 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 Se va a cagar Mira a ver Mírale Mírale Está ahí Está ahí Está ahí Vamos a seguirle Lo importante Es que no nos Espérate Joder qué susto Tío Es que ha parado de golpe Tío ha parado de golpe Y uno está escuchando Por ahí sigue El machote Pero que a lo mejor Vive lejísimos hermano No creo Pero es que si Si viene cada dos por tres aquí Una vez se fue a su casa Y luego volvió Diez minutos después Voy a cortar por aquí Se ha metido en esa calle Se ha metido en esa calle Vamos por allá Vamos por allá Vale 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 ¿Dónde está? Vale En esta Vale Acabo de ver metiéndose en una casa Están las luces encendidas Acabo de encender las luces Vale Número Número Vale Vente, 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 vente Chicos Acabamos de saber dónde vive este chaval Está prácticamente a tres minutos de nuestra casa Es casi vecino nuestro Se podría decir Y quiero decir una cosa Si este vídeo es muy apoyado Muy apoyado Porque para esto Necesito todo vuestro apoyo Voy a entrar en esa casa Voy a ir a despertar a su madre A hablar con toda su familia Si hace falta Y le voy a enseñar todas las grabaciones Y van a reaccionar Y yo lo voy a grabar todo Y no solo eso Sino que le voy a hacer la vida imposible Así que chicos 10.000 likes Y en el próximo vídeo Lo vais a tener Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!